¡Oh, cuán difícil es a veces caminar! En los momentos en que todo sale mal Pero yo sé que estás aquí y que tú no me olvidarás Pues con mi fe veo tu amor y tu bondad Y cuán difícil es a veces continuar Cuando no entiendes los porqués de la vida Pero te puedo contemplar en tu madera en soledad Y me consuela saber que has estado en mi lugar Aunque no merezco tu amor, tú me llora Y no me pides nada, el cambio es tu lugar ¿A quién iré, Jesús? ¿A quién iré, mi Dios? Si solo tú me das la fuerza para continuar No hay callejón tan oscuro Donde no pueda haber tu luz Donde no pueda pronunciar tu nombre, Jesús ¡Oh, cuán difícil es a veces continuar! Cuando no entiendes los porqués de la vida Pero te puedo contactar en tu madera en soledad Y me consuela saber que has estado en mi lugar Aunque no merezco tu amor, tú me lo das Y no me pides nada, el cambio es tu lugar ¿A quién iré, Jesús? ¿A quién iré, mi Dios? Si solo tú me das la fuerza para continuar No hay callejón tan oscuro Donde no pueda haber tu luz Donde no pueda pronunciar tu nombre, Jesús Hoy yo quiero al mundo gritar tu nombre, Jesús ¡Gracias por ver el video!